Por encargo del gobierno de Alemania y de Suecia y de su hecha coordinación con el gobierno de Guatemala, la GIZ dio inicio al programa Municipios para el Desarrollo, llamado ProModelo. Este programa trabajó con 35 municipios, con la Vicepresidencia, Conseje Plan y con otros actores en tres líneas municipales. Mejorar el control de ingresos y egresos municipal, institucionalizar la participación ciudadana y su calidad en la gestión pública municipal, mejorar la cobertura de agua potada en el área urbana y en el área rural. El día de hoy me complace compartir con ustedes algunos logros que conjuntamente, junto con los municipios, con todos los actores, alcanzamos. Aproximadamente 400 mil personas, de los cuales el 40% en el área rural, o 212 centros poblados en el hoy, gracias a estos esfuerzos conjuntos, acceso a agua potable, debidamente clorada, con certificación de calidad bacteriológica. El 75% de estos centros se encuentran en el área rural. Al final del 2012, el total del aumento de ingresos propios de los 35 municipios, alcanza 22 millones de euros. Es decir, 220 millones de quetzales adicionales para proyectos de desarrollo de los municipios. Para decirlo de otra manera, eso significa que cada euro que invirtió el ProModel generó dos euros más en la recaudación propia de los municipios. El apoyo dado a la institucionalización y a la valoración de los consejos comunitarios y municipales de desarrollo llevó a una incidencia del 66% de la población local en los presupuestos de inversión y en la gestión pública de los municipios. Gracias. Gracias.